Están reforzando y poniendo mira, vale, voy a quitar la cámara Para que no nos vean... En dinero ahora mismo no hay nadie, eh Yo estoy en la hatch Ábriéndola No, no creo... Nos ponemos... A ver, tampoco nos flipa a este hombre La mira está todo rayada, eh Me ha abierto la mira Y está todo... Che Prime, tío Cuatro meses Un aplauso Un aplauso Ya está A ver, la 3080 como de grandota es La caja es bastante tocha Más o menos, mira, para que mida... Sí, como mi polla Tío, qué grande entonces Me van a oler Ni a la edad no les veo Reuniendo garaje de moto O no A ver si se abre hacia un lado Mira, 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 mira El Thermite... Ay, levántate, perro, que si no no hay cabeza Levántate, perro Thermite muerto Ya no hace falta que quemes Bueno... Está el senac, ahí, eh Está flasheado En ping 5 Otro en puerta, puerta, puerta Estará el guao ir a curarte Tendrá que haber seguido En coca Dos, dos de frente De... WTF Está uno nueva, nueva alcalde Día jejejeje Que es el truag... Jaja No se vele esta tíjaja Una fondo izquierda Y otra� derecha ¡Hijo de Dios! ¡Tío! ¡Se acalí! Ya, acá al fuera. Pero ya veo la misma, tío. ¡Bien! ¡A dormir! No es buena. ¡Ay, Dios! ¡Qué maestro me ha cambiado los controles! ¡Bien, selva! ¡Sí! ¿Qué cojones? Pues espérate, pero que... ¿Cómo lo llevas, Miguel? Pues aquí entrando estoy. ¿Te tiras plazos? No. ¡Jolín! ¿Rudo C4? Me roto C4 con la copita al vuelo. Si me queréis esperar... No sé... ¿Suena? En... En... Cuarto de Star. En cuarto de Star. Next to you, Whiten. Ah, ya... Ahí lo tenés. ¿Qué hace? ¿Por qué se quita el escudo, tío? Se ha puesto nervioso. ¡Jajaja! Se ha puesto nervioso. ¡Jajaja! 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 Te deposito los 10.000 pesos, por favor, devuélveme a mi sobrina. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Lo único... ¡Que tu sobrina... ...eh... va... Ahora son dos. ¿Vale? Estoy plantado. Cover. Muerta. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Madre mía! ¡Lol! No sé por qué... Bueno... Me ha debido disparar cuando no tenía apenas ángulo. Y ahí la he cagado. Están cubriéndome la ventana de cocina y me están rompiendo todo y va a entrar. Pues yo estoy en punto, ¿vale? Estaba rusheando uno. ¡Mua! Epic shot. Madre mía, cuánta gente hay aquí holdeando. Estados. Conos. Hay otro, hombre. Eh, han traído muchos. Vale. Me han injureado. Han traído el otro, ¿vale? También. Sí, yo tengo que ir al A. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Fua, chaval! ¡Fua, chaval! ¡Fua, chaval! ¡Fua, chaval! ¡Fua, chaval! Mira, espérate que la Libby va a salir. Alambres en azules. Ah, vale, lo he matado. Vale, buena info, buena info, buena info. Buena info ahí porque iba a hacer el refrag, obviamente. En esa pasilla. Pues ya está. ¿Cómo no se muere, tío? Igual, los dos a tu derecho. No sube nadie por main. ¿Aguantas, Veru? Espera. ¡Pues ok! ¿Cómo no se ha muerto? Pues más vale que sea un dock, ¿eh? Porque si no, eso no tiene ni puto sentido, lo que acaba de ocurrir. Te juro que voy a dronear solo para ver si es dock. Porque el otro es caí. Lesioné el ascensor. Vamos para allá, ¿vale? Una, dos. Una, dos y tres. ¿Qué coño? ¿Por qué no se abre la puta hatch, tío? Qué loco. Qué juego de mierda, tío. Qué juego de mierda, tío. Qué juego de mierda, tío. Tiene que haberlo perseguido. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Suerte. Yo soy por detrás. Vale, ¿qué tengo que hacer? Mantener ahí. Esto yo es que lo hice con mando. Un beso, por favor. Un beso, por favor. Fuera con el beso. Vale. Ahí. Vale. Vale. No puedo, tío, con esta mierda Ah, pues sí que entra así Te voy a darme prisa, porque si no sería apuñaladas con Amanda Lo he soltado mal, eh Ah, fuck this Perhaps, is it glue factory? Yeah Ha, ha, ha Ha, ha, ha ¡Suscríbete!